Más de 80 adultos mayores salieron al parque y participaron en una maratona aeróbica, promovida por este despacho como vinculación a la jornada departamental de la Ola del Movimiento. Hoy estamos aquí en el parque con los adultos mayores que pertenecen a la Secretaría de Salud. ¿Cuántos adultos aproximadamente están participando en esta actividad? En la actividad nos están participando alrededor de 70 a 80 abuelos, normalmente el grupo es de 180 a 200 abuelos. ¿Con qué fin se está haciendo la actividad hoy aquí en el parque más conocido como el de la máquina? Estamos masificando el movimiento a nivel municipal. Esta semana se celebra la Ola del Movimiento a nivel departamental y Puerto de Río no se puede quedar por fuera de esta actividad. Estamos incentivando, promocionando hábitos y estilos de vida saludables, siempre a través de la Administración Municipal y la Secretaría de Salud, que es con la cual pertenezco. ¿Cómo cree usted que ha sido la participación de estos abuelos? Es masiva, masiva. Parte de ellos siempre tenemos una respuesta muy positiva en todas las actividades que hacemos. Esta mañana en el parque, la maratón de aeróbicos, el próximo viernes en la caminata de la familia. Cada año estos abuelos nos participan en todas las actividades y siempre, repito de nuevo, es muy masiva la participación de ellos. Las abuelas sin fatiga alguna le siguieron el paso al monitor y es que acostumbradas a la rutina de caminatas, aeróbicos, jornadas lúdicas que les propicia la Secretaría de Salud, una maratona aeróbica es apenas un vacilón. Rosa Franco, María Gilma Graciano, María Elida Cuesta expresaron su complacencia con esta jornada. Sí, está chévere, está buena porque en realidad ha habido mucho movimiento, eso es lo más importante, por su salud, muéase pues. Entonces nos hemos estado moviendo más, hemos estado más activos en este momento. Muy buena, muy buena, sí. ¿Qué es lo que más ha disfrutado? Bailar, no es lo que más me gusta. ¿Y qué es lo que más ha bailado? ¿Qué género le gusta? De todo lo que pongan. María Elida Cuesta no se acuerda de la edad, pero sí sabe que le gusta bailar. ¿Cuántos años tiene? Ay, yo eso sí no sé. ¿No se acuerda? No. Bueno, y entonces ¿qué es lo que más le gusta de esta actividad? ¿De esta? Sí. Bailar. Bailar. ¿Le gusta mucho el baile? Ay, sí. Sí, ¿y qué baile le ha gustado? Lo que sea, sea de clarinete, sea de la música que sea. Lo que le pongan. Lo que me pongan. A Argemira Londoño y Magnolia Parra, las alivia de cualquier malo cansancio las jornadas deportivas. Espectacular. ¿Qué es lo que más le ha gustado de esta actividad? Todo el baile. ¿Y qué género le gusta más bailar? Que le hiciera, no, de todo. Yo bailo, yo le entiendo de todo. Toda esta actividad, que sea de gimnasia, para uno tener el cuerpo en forma. Eso. ¿Y cuáles son los géneros que más le ha bailado hoy? Todos. Me fascinan. Estoy algo apagada por ciertas circunstancias, pero estoy bien. Tengo 12 años de estar en gimnasia y cuando me demoro ocho días me siento como muy enferma. Y vengo a alborotarme acá. Felicitaciones a estos adultos mayores que ponen ejemplo de dinamismo, entusiasmo y participación.